Vamos al momento recontra Super Estelar, Black Warrior, Ray Bucanero y Mr. La lucha aérea que le han llevado a obtener grandes triunfos. Estuca campeón de parejas de la arena Coliseo. Por el otro lado, Virus, un hombre muy experimentado en ganchas y el otro costado. Y Virus se lo lleva así, tendido sobre el alón. Estuca trata de levantarse. No puede, pero en el tercer intento del enganche lo está enviando por abajo del encordado. La corbata todavía mantiene el nudo y es que se puso eufórico. Me puse la corbata, pero en la cabeza. Bueno, señoras y señores, vamos a ver qué sucede porque Estuca Jr. ya está sometiendo así. Esto que él domina perfectamente desde la esquina. Vaya mortal hacia atrás sobre la marina. El sello de la casa va a la tercera y así con este giro impresionante también, planchando a Euphoria. Euphoria lo hace, su paisano lo espera también en el ring de combate. Aquí está la patada por parte de Estuca Jr. Va al juego de cuerdas y así lo proyecta también. Aquí es momento importante. Estuca para hacerle frente y le responde. Estuca Jr. es como Virus quiere llevarse a esta lucha que es a una sola calidad. Y demostrando toda la habilidad gimnástica y el enganche y enviado hacia el otro costado del encordado. Viene Estuca y ahora con ese impulso sobre las cuerdas, rebotando bien y para abajo del encordado. Y se prepara para volar. Fija el objetivo. Solamente se quedó. Se prepara para volar. Estuca va sobre la tercera. ¡Qué bien con ese misil! Vida ese momento preciso en el que Estuca surcaba los aires y caía sobre la humanidad de su rival. Ambos han quedado exhaustos abajo del cuadrilátero. Y Rafa Elmayoa continúa con el conteo, Bernardo. Y con tal de sacar la victoria. Giro hacia afuera y Virus ha quedado muy golpeado. Las patadas para recibir. El triunfador de Estuca es el queiza. Un hombre espectacular quien ahora va a ser nombrada. La patadas voladoras y veamos qué sucede, Bernardo. Sin duda la moneda aún está en el aire, pero con ese catralalona. Y bueno, sigue el mano a mano. Reylet y quebradora. Nuevamente Virus está listo, pero lo vuelven a castigar. Lo está apretando bien, pero Estuca se mueve. Quiere zafarse esa llave. Lo logra. Saca varios años para quedarse en las filas del Consejo Mundial. Este gran luchador perteneciente a la Ola Amarilla, que también pertenece al corazoncito de Mima Shimoda. Exactamente. Dice Mima Shimoda que no es cierto. Bueno. Dos trenzados en la lona, en las llaves y contrallaves, para ver de qué cuero salen más correas. Y todo parece que nada más ahí a Euphoria. Las correas están saliendo precisamente de esto. Mostrarte que soy el mejor. Ahí está apretando el cuello de Okumura. Viene el juego de cuerdas ahí. El tacleo impresionante por parte de Estuca. Le quiere apretar de nueva cuenta el castigo, pero aquí las... ¡Ve la bala humana! ¡Ve la bala humana! ¡Ve la bala humana! ¡Ve la bala humana! ¡Qué mortal! ¡Qué mortal impresionante! En cadena 3 por el sistema satelital de Sky en el 120. 128, está ya cadena 3 para todos nuestros amigos que les gusta y que siempre disfrutan estas grandes funciones de la lucha libre. Yo quiero mandar un saludo aprovechando el momento para toda la fanaticada ruda de Texcoco a la familia Bessier. Exactamente, mientras que Okumura trata de reacción. Mera pila va a dar pobre de Okumura. Mientras que acá está... Y a ver este duelo casado que ya lo tienen. Y se lo está para Valentina Vilchis. Ah, para toda la familia Vilchis, saludos. que son grandes amigos aquí en cadena 3. Y bueno, pues ahí está. Oye, al Pelos y a su papá también hay que mandarles saludos. Ah, sí, al Pelitos y a su papá que están aquí. Alberto hay que mandarles saludos. Alberto Bravo que está aquí en esta arena. Su parentela está viendo siempre estas grandes funciones en cadena 3 estos sábados que ya se han competido en sábados familiares. Vamos a ver qué es lo que realiza Estuca, nada más se resbala y le dice a Vangelis, aquí estoy chiquitín. Y ahí está el todo. Se da con todo, pero también llegan los rugianes y también llegan a todo mundo. Tras el Reggio Montano. Bien, se suspende y llega el objetivo. Plancha espectacular. Y aquí el hombre. Sufriendo Estuca Jr. más alto Vangelis, pero también Estuca tiene lo suyo. El juego de cuerdas. Ahí la pasada y sufre. Ahora Vangelis. Exactamente, y ahí intenta seguir el castigo. Se impulsa en la tercera, trata de hacerle. Hay una tijerita y lo consigue. Y ahí está Vangelis tratando de quitarse el castigo que le está propinando. Patada voladora de Estuca. Exactamente, el Estuca ya hay amenaza con volar, pero aquí lo reciben. Viene momento para Máscara Púrpura y Flash que sacan a sus rivales del cuadrilátero. Señores pendientes, ¿qué van a hacer? Ahí estamos viendo. ¡Vaya momento! A ver qué es lo que hace contra Estuca. Ahorita están los dos capitanes, señor, arriba del cuadrilátero. Quien gane de estos dos, pues habrá ganado esta excelente lucha. Ahorita lo está cargando. Extraordinario. ¡Ay, Riaño, por Dios! ¡Sí, ahí está el tigre hispano, por Dios! ¿Qué tiene el tigre hispano? Que no hay otros, referencia. Este es malísimo. Ahí lo tiene ya. Y ahora Flash dio cuenta de Okobura. Estó en la tarima. Hay madera ahí. O sea, no es lona, doctor. Al rudo. ¡Es lo que se merece, Riaño! Y tú síguele. Y también te voy a mandar con tu novia, la chachita, para que te controle. No, 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 doctor, para nada. Mientras tanto aparece el juego de cuerdas de sur a norte y de norte a sur. Este virus enfrentando a Estuca Jr. Tremendo castigo que lo hace girar. Girar, girar. Y la espalda de Ozumba. Esto en el Estado de México. Ahora va el juego de cuerdas de este oeste. La danza del Coyote y el Correcaminos. Tremenda la agilidad por parte de Estuca. La sacada de lado por parte del técnico. Atención. Atención. Toma vuelo. Se perfila. Vámonos la sacada, Miguel. Ahí lo saca del cuadrilátero de base y viene Estuca. Atención. Tiene que correr el virus. Se pone a distancia. Frente a virus. Que falla el rudo ahora. Con el antebrazo se lo está llevando Estuca. El centón después. Parece que lo tiene. Cuidado. No se puede confiar. Va a preparar algo Estuca. Lo azota. Lo deja en el centro. Fiel a su estilo. Ahí está. Lencha. Los brazos pegados. La repetición en la catedral. Por encima de la tercera. Mortal al frente. Teno. Vean ustedes. Ahí. Muy al estilo que él domina. Los brazos pegados al cuerpo. Y sale de tronca. Ahora Pólvora. Ingresa. E-Virus para ser sometido. Y azotado por... Viene Estuca. Falta mostrar todas sus cualidades de gran luchador aéreo. Lo pone quieto ahora Lagunero. De Lagunero a Lagunero. Sale. Vamos a ver. No se queda en la tercera. Aquí al menos los papeles. Gira. Y con esas pinzas al cuello. Sacando ahora Euphoria. Se prepara bien el técnico B. Observa. Salida de Mantequilla. Simplemente. Sigue abajo del ring todavía. Observa lo que va a hacer. Aquí está la forma de interpretar de Estuca. Esa es la... Que qué, 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 qué. Ay, tremendo tope que de propina. Lagun, no te preocupes. Si necesitas, no sé, una sobadita con alcohol para los golpes o algo, tú avísame. No te andes preocupando. No te preocupes para nada. Ay, ay, ay. Ay. Le queda la marca para el pequeño Diego, que es amante de la lucha libre. Son de Xochimilco todos ellos. Y le desean a mi querido Rey Bucanero que ya pronto regrese, que lo extrañan. Y que pronto lo quieren ver ya en los cuadriláteros a mi querido Rey Bucanero. Muchísimas gracias. También le empezará a ser el... ¡Vean a la lona! ¡Vámonos! En contra de Estuca lo derriba rápidamente, pero este enmascarado azul resulta normalmente muy escurridizo para cada uno de los rudos que se topa enfrente. Lo lleva la lona y Estuca rápidamente, con base en habilidad. Aplicando. Muy agotados después de lo que ha sido ya caída y media. Rebota. Lo toma Euphoria. ¡No cierra la anexo completa! Y es el regreso que puede tener el bando de los técnicos. Por encima de la tercera cuerda. Abajo ha quedado Euphoria. Lo toma de la máscara. Se prepara para volar Estuca. ¡Mortado hacia atrás! ¡Agracia la anexo completa! ¡Mortado hacia atrás! Gracias.